mucha gente me ha deseado un feliz año nuevo entre los líderes que aparecieron aquí hoy hay una persona que es realmente muy afortunada si son parte del club crown ustedes ganarán 400 mil dólares al año pero saben lo que esta persona me dijo unos momentos atrás presidente park yo pronto cumpliré 30 años estoy muy triste y deprimida es lo que ella me dijo son a puedes ponerte de pie puedes sentarte ahora ella comenzó este negocio cuando tenía 20 años ella siguió los pasos de su madre y ahora gana 400 mil dólares al año antes de haber cumplido los 30 años yo opino que en realidad es una verdadera bendición ser rico cuando todavía están en su juventud eso es mejor que hacerse rico en su vejez yo creo que a medida que la gente va envejeciendo la estabilidad financiera se convierte en algo realmente importante si pueden tener éxito en su juventud entonces podrán tener más tiempo para disfrutar de ese éxito de ese éxito en atomy uno puede heredar el código de membresía por tres generaciones ustedes serán capaces de pasar sus códigos a sus hijos y a sus nietos yo le pregunto a nuestros líderes jóvenes porque se esfuerzan tanto si pueden recibir el código de sus padres presidente park mis padres me dijeron que planean vivir hasta los 100 años eso significa que recibiré el código cuando tenga 70 años ellos me dicen que es mejor empezar ahora y es por eso que muchos jóvenes se están uniendo a este negocio como mencioné antes mucha gente me ha deseado bendiciones para el año nuevo pero qué es lo que realmente significa eso qué significa ser bendecido todos ustedes han venido a un lugar en donde todos ustedes serán bendecidos mucha gente dice que el negocio atomy ya no crecerá más porque ya hay tres millones de miembros en corea y siete millones de miembros en el extranjero pero en mi opinión esto es sólo el principio ahora es el momento adecuado para unirse a atomy salgan y pregunten a la gente en la calle si han escuchado sobre atomy pregúntenle a la gente en la calle ¿ha escuchado sobre el negocio atomy? hay mucha gente que todavía no conoce el negocio atomy hasta ahora si lo vemos bien menos de un 10% de la población en corea se ha inscrito como miembros de atomy y cientos y miles de esos miembros han alcanzado el éxito todavía queda el 90% de la población de corea del sur todavía hay muchas personas que no son miembros que podrán ayudarlos a alcanzar el éxito cuando empezamos con atomy nosotros teníamos a este tipo de persona estábamos ingresando el código de membresía de esa persona en el sistema en esos momentos nuestro sistema estaba más o menos completo este miembro comentó que era demasiado tarde para unirse a atomy en realidad su número de membresía era 50 ¿cómo se supone que tendré éxito con este número? debería darme un número al menos dentro de los primeros 10 números a atomy le llevó un año entero tener más de mil códigos de membresía hoy en día tenemos miles de nuevos miembros en un solo día pero al principio nos tomaba un año completo para obtener solo mil miembros por ejemplo el Crown Master Lim tiene el código de membresía número 979 y ya había pasado un año completo cuando él se unió a nuestro negocio imagínense lo lento que fue nuestro progreso al principio así que si una persona ha empezado el negocio hace un año y ahora tiene mil socios en sus líneas podemos decir que está haciendo el negocio mejor que el promedio podrá saber que está haciendo un buen trabajo cuando nos estábamos acercando a los mil miembros en total esa persona vino otra vez y me dijo es demasiado tarde ahora yo le dije no, no es tarde, puede empezar ahora él me respondió ya hay mil miembros no queda más espacio esa misma persona me dijo lo mismo cuando llegamos a los diez mil miembros y de nuevo cuando tuvimos cien mil miembros debía haber empezado cuando solo había diez mil miembros cuando atomy creció a un millón de miembros él me comentó lo mismo otra vez el código de membresía de esa persona eventualmente expiró eso fue todo siempre habrá gente que dirá que es demasiado tarde pero nunca es demasiado tarde entre los miembros de atomy solo el 10% del total son miembros activos incluso entre todos ustedes todos los que están aquí sentados durante el año nuevo yo creo que solo el 10% podrá todo en el negocio atomy solo un 10% dará todo lo que tiene la mayoría de ustedes vinieron casualmente les recalco todavía hay muchas oportunidades para poder ser exitoso en este negocio ya que hoy es el primer seminario del año nuevo yo quiero decirles a todos ustedes que miren el negocio atomy desde la perspectiva de que no es demasiado tarde en absoluto especialmente una compañía como atomy ustedes pueden hacer negocios aquí como si tuvieran el código de membresía número uno déjenme explicarles nuestro plan de marketing después de un tiempo el crecimiento de sus compensaciones se estabilizará esta cantidad máxima de compensación es de 100 mil dólares al mes después de eso su compensación no subirá mucho eso significa que aunque se haya unido el negocio 10 años más tarde al final todos terminarán reunidos en la cima es por eso que ni siquiera deben preocuparse de unirse ahora mismo incluso si no empiezan hoy y empiecen 10 años después ustedes podrán empezar su negocio bajo las mismas condiciones será un poco diferente por supuesto tal vez la persona que está sentada hoy a su lado tendrá un ingreso de 100 mil dólares mensual después de 10 años ustedes solo tendrán que empeñarse en los próximos 10 años esa será la única diferencia tal vez le dirán a los demás que empiezan ahora y que ustedes se unirán al negocio 5 o 10 años después aún así tendrán el mismo resultado no habrá ninguna diferencia tal vez es mejor si se unen 10 años después ¿por qué? recuerdan a nuestra oficina de atomy en el pasado ahora tenemos este increíble edificio ¿verdad? tenemos hasta un auditorio sin embargo 10 años atrás cuando recién estábamos empezando nosotros teníamos a nuestra oficina en una pieza arrendada era una oficina de unos 400 mil metros cuadrados la oficina del presidente las oficinas de la compañía nuestros almacenes y hasta el centro de Seúl estaban todos juntos en ese espacio gastábamos 2 dólares por miembro para proveer almuerzo en el centro de Seúl al principio teníamos el logo de nuestra compañía impreso en un papel A4 así es como empezó nuestra compañía era muy difícil hacer negocios ahí y es posible que hoy envidien la gente que empezó temprano déjenme contarles una historia en esos tiempos un miembro invitó a una conocida a nuestra oficina en Seúl yo creo que esa invitada fue obligada a venir por ese miembro el miembro le insistió constantemente que viniera y ella estaba muy bien vestida cuando vino a mi oficina tenía tacones altos y un corte de pelo elegante yo estaba explicándole sobre nuestra compañía cuando ella me preguntó ¿es usted el presidente? ¿sabe qué tipo de trabajo yo hago? mi oficina está en un rascacielos el edificio de nuestra compañía hasta tiene puertas giratorias ahora me está pidiendo que me una a su negocio aquí en ese entonces se dio vuelta indignada y salió pisoteando de la oficina sus tacones altos eran de por lo menos 8 centímetros de largo todavía puedo oír el sonido de sus tacones resonando en mi oficina eran zapatos rojos la miembro que había traído a esa invitada estaba muy avergonzada presidente Park lo siento mucho pero honestamente yo me sentía mal por ese miembro más de lo que ella se arrepentía de haber invitado a esa persona imaginen lo difícil que debió haber sido para ella traer a esa invitada nuestra compañía era muy pobre en ese tiempo me sentía muy mal que nuestros miembros fueran vistos en menos me dolió el corazón por mucho tiempo cada vez que me acuerdo de ese incidente sin embargo los miembros que se unieron durante esas difíciles circunstancias en ese entonces ahora se han convertido en personas exitosas lo que quiero decir es que no fue fácil sin embargo lo único que ellos decían en común era que Atomi era más fácil que cualquier otro trabajo que habían hecho en el pasado es por eso que si quieren unirse hoy podrán dedicarse a este negocio con condiciones más favorables que sus predecesores honestamente mientras estén haciendo este negocio se darán cuenta de que este negocio no es tan difícil la razón es que Atomi tiene productos muy buenos y asequibles es muy fácil convencer a los consumidores que compran otra vez nuestros productos si siguen introduciendo los productos Atomi a sus conocidos ellos seguirán comprando los productos porque no les afecta negativamente seguir comprando productos Atomi ¿verdad? si ellos no compran otra vez es posible que haya otra razón si sus amigos no quieren comprar otra vez entonces necesitan reflexionar sobre sus vidas y ver que fue lo que falló pero si miran alrededor de ustedes ustedes podrán ver que hay mucha gente que les desea lo mejor ¿verdad? la mayoría de la gente pensará no hay problemas en comprar esos productos ellos pensarán que hasta los están ayudando a obtener ingresos gracias a ellos les recalco por esa razón que recuerden esto cuando estén haciendo sus negocios con esas personas entonces ¿por qué la gente dice que este negocio es difícil? es porque ellos no están acostumbrados ellos piensan lo siguiente los principiantes piensan que la gente comprará los productos si les recomiendas una sola vez piénsenlo ¿hacen los jugadores en baloncesto el 100% de sus tiros libres? digamos que un jugador de baloncesto falla un tiro libre es razonable que ese jugador de baloncesto diga que renunciará porque no es bueno ni siquiera los expertos en baloncesto pueden hacer el 100% de sus tiros ¿qué hay de los jugadores de béisbol? ¿qué también pueden batear? incluso los que son muy buenos bateadores fallarán dos antes de golpear uno esa es la actitud de los verdaderos profesionales así que cuando estén hablando con otros hablen libremente y sin prejuicios algunos no les escucharán eso está bien pero ustedes deben seguir hablando lo que pasará es que algunas de esas personas empezarán a convencerse sin embargo ¿saben cómo piensan los principiantes? ellos dudan antes de hablar con otros si ellos se unirán o no y luego ellos se despiertan un día diciendo eso es demasiado difícil ellos no han hecho nada todavía y están diciendo que es difícil los profesionales no piensan demasiado ellos simplemente empiezan a hablar sin importar cómo será el resultado no paran de hablar pero siguen hablando y no paran entonces lo que están escuchando podrán atención ¿verdad? ¿deberían usar esos productos o no? ¿debo ir al seminario o no? ellos empezarán a preguntarse un profesional estará relajado y dejará que los demás piensen por su propia cuenta lo único que hacen es hablar con quien quiera que se encuentre ahí cerca todo dependerá de la respuesta del oyente a eso lo llamamos la ley de la mente propia ¿de quién depende si escuchan o no? depende del oyente pero ¿quién es el responsable de decírselo a los demás? eso dependerá de ustedes es porque todo lo que tienen que hacer es hablar con la gente entre los oyentes habrán personas que escucharán y otras que no lo harán alcanzar el éxito no dependerá de convencer a todas las personas en el mundo ustedes tendrán éxito si la mitad de ellos son convencidos aunque solo el 10% se unirá ustedes seguirán teniendo éxito si hablan con 10 personas al menos una persona lo escuchará ¿verdad? deben empezar a hablar con la gente con ese tipo de actitud ya que hacer esto no trae nada negativo a otros no importa si la gente lo rechace o no podrán vengarse más tarde ¿cómo? ganando 100 mil dólares al mes 10 años después aparecerán unos años después con un chofer manejando su coche e invitarán a su amigo a cenar algo bueno no hay nada más dulce que ese tipo de venganza ¿creen que ese amigo lo escuchará entonces? por supuesto que lo hará recuerden que la única diferencia será cuando empezarán este negocio me gustaría dar una sincera bienvenida a todos los presentes aquí en este seminario y con esto concluiré mi ponencia muchas gracias aplausos aplausos muchas gracias